Este mundo podrido de poder mal repartido, de cerebros inocentes y de teledirigidos los que compran, los que venden, los compraos y los vendidos casas vacías y gente, agujeros y caminos, la importancia de las cosas y las cosas importantes lo de ahora y lo de antes, sentimientos y sentidos Alas de cuervo, colas de rata, balsas de aceite, cuerno de chivo Alas de cuervo, colas de rata, balsas de aceite, cuerno de chivo Por eso, no me abandones y dame, dame alas para volar No me las vayas a cortar, que me caigo Dame aire pa' respirar Que me ahogo Que me asficio Dame tiempo para pensar Que no se me pueda olvidar lo que siento Tengo ganas de trabajar Sé que no me van a pagar lo que yo merezco Alas de cuervo, colas de rata, balsas de aceite, cuerno de chivo Alas de cuervo, colas de rata, balsas de aceite, cuerno de chivo Por eso, no me abandones y dame alas para volar No me las vayas a cortar, que me caigo Dame aire pa' respirar Que me ahogo Que me asficio Dame tiempo para pensar Que no se me pueda olvidar lo que siento Tengo ganas de trabajar Sé que no me van a pagar lo que yo merezco A ti, ¿a ti qué te van a contar? Si tú nunca te has caído de fiesto Es la hora de espalda Yo no te lo voy a explicar ¿Qué hacemos con esto? La, 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 la La, 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 la La, 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 la